Señores, disculpen la interrupción, pero es que a mí el chunda chunda este me toca los cojones. Porque esto ni es música, ni se puede bailar, ni nada. A ver, DJ, que me cuesta una pasta. Hombre, pon algo clásico que estamos en Navidad. Quiero un poquito de ruido para dejar la cara. La pinta, esta bala, esta chica, el vinilo. No es ninguna canción. Manos al aire. Para arriba y para abajo. De un DJ en los ratos. Tenemos para atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pesta, esta pala que supo. ¿Estén vinilo? No es ninguna canción. Manos al aire. Para arriba y para abajo. De un DJ en los ratos. Tenemos para atracos. Pero túees, no te akbar. Pero túees, no te akbar. mira chaval yo leo los problemas en la cara de la gente por eso estoy aquí y no me fío de vosotros tenéis cara de hijos de puta y sabéis por qué lo sé porque yo también soy un hijo de puta que te cagas un cabrón perro perrísimo asesinísimo hijo de puta